¿Has encontrado a Peggy? No, pero os habéis encontrado el uno al otro. Pues sí. Sí, y estamos bien. ¡Barbie! ¡Ya sabemos cómo encontrar a Peggy! Rookie es un sabroso. Un sabueso. ¿Cómo sabéis que Peggy ha desaparecido? ¡Dotes detectivescas! Y estábamos en el armario de Barbie cuando hablaba con sus amigas. ¡Oye! Ya nos reñirás después. Ahora tenemos que salvar a un caballo mágico volador. ¡Rookie, busca a Peggy! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Disculpadnos! ¡Disfrutad de la lectura! ¡Me chiflé ese libro! ¡Volveré para tenar! Se nota que ya no estamos en Nueva York. ¡Rookie! ¡Hola, mamá! ¡Espera! ¡Oye, esperad! ¡Perdona, Blisa! Vale, una más. No, mejor dos más. ¡Buen chico, Rookie! ¡Oh, oh! ¡Riordan, a la vista! ¡Mira quién ha vuelto! ¿Qué estáis haciendo? ¡Lo siento, Trey! ¡Es importante! ¡Au! 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 ¡Pienso sacarte de ahí! ¡Deshacer! ¡No ha sido muy buena idea! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡Oh! ¡Para! ¡Seguirá, Rookie! ¡Tú puedes, chico! ¿Has visto a esta chica? ¡Hola, chica! ¡Teresa, ven con nosotros! ¡No, yo estoy siguiendo el rastro de Peggy! Ya da igual. Gracias. ¡Esperad! ¡Tenemos que ir más rápido! ¡Venga, deprisa! ¡Hola, Rookie! ¡Hola, Stacy! ¡Hola, Chelsea! ¡Hola, Barbie! ¡Hola, Ken! ¡Hola, Barbie! ¡Creía que estábamos buscando! ¡Vuelve aquí! ¿Sabes algo? Nadie ha visto nada. ¿Eso no es uno de los pueblos de Peggy? ¿Y esos no son todos? ¿Eh? ¡Eh! ¡Volved aquí! ¡Alguien tendrá que pagar por esto! ¡Buen servicio! ¡Venga ya! ¡Sólo quiero lo que es mío! ¡Oh, oh!